A mi San, ¿estoy por aquí? Buenos días, Carmiña, vine a hablar con don Manolo Pues pasame, pases A ver si hacemos algo por esta porca San, parece que va a ir bello Sí ¿Sabéis? ¿Chegó San? Ay, ya voy Deis ahí a Pituxiño Es que se mete por debaixo de la arena, lo que no sale Ah, da igual Buenos días, San Viñen Decirle algo Fai tempo que siento algo por la Sua filla, Xabel Viñen pedir a su amante ¿Cómo? ¿Cando no te he pasado a decir? Xabel Mira, mamá, yo no me voy casar Pituxiña, para quieta Basta casar Que no, que no Mira, yo contigo Xa falei E xa te dicen que no me quería casar contigo Yacora, estásme encerrando aquí con meus pais Mira, Xabel Que no ¿Como que no? Xa te dicen mil veces que no me quiero casar contigo Xabel O carallo Paso que no te dijamos No sé que mujer crees que es Con vinte anos Sen estar casada Con Xan que un home de ben Que te enterras E un home guapo No, mira, Xan está jardo Xabel Xabel Mira, mira que yo dijo Solo fai vestir de negro donde quedou viuda Caito diña Porque a vida me quito bonico vos que tiña Bueno, aparte de ti Bueno, maruja, que me compras Que che conto Que che conto Que che conto Mira, mira, ando por ahí a cura Arminda Sinto a tua falta dende aquel día Sentías miña vida semella baleida Vexámonos antes da festa Arminda, que estás ahí? Nada Que estás a leer? Nada Por que no escondes? No, nada, nada Nada Que no hay nada No, no escondes Díxame a leer Esta carta de quien será? Que paso? Non hay nada Uy, querida Arminda Uy E firmo un tal Xe Quen será? Será a cura, no? No, como vai ser a cura? Estás segura? A que más, Xan? Será Xan, no? No, Xan non é Y sabes que ya me voy a casar, no? Voy a casar con Xabel No te conté antes Porque sabía que te ibas aprendiendo así Y pues, Xan, sabes que hay tiempo Quería casar Otro día Vivo a casa Estaba en mis pais Pues ya sabes como son el estamento Xan parecía que iba a poder controlar un poco Pero al final todos los hombres son pocos Así que, te os pais a ti no enseñar Claro que sí Que me cases Que está teniendo cada vez un tiempo Pero... Yo no quiero casar con Miguel ¿Y pensas que o sí? O quiero... O quiero tatíes Ábelo Mira, xa sona música Vamos pa fe Alguna polo celular Xa nos veremos , qué acaba No tenemos queDD Vengan No tenemos que No, no, no Gracias por ver el video.